Finalmente, casi 12 casos después de su fallecimiento, el Papa Francisco llevó a los altares de todo el mundo a la fundadora de las misioneras y misioneros de la caridad, la madre Teresa de Calcuta. Destacó su compromiso con los excluidos del mundo por la cultura del descarte, los pobres. ¡Suscríbete al canal!